Gracias por ver el video. 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 I will welcome you all in Dream Hussain Sir YouTube channel. Dream Hussain Sir YouTube channel. Gracias por ver el video. 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 Explanation. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ozone. 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 Ozone is a molecule formed by three atoms of oxygen. Ozone shield the surface of the earth from ultraviolet. Ozone is deadly. Ozone is deadly poisonous. Ozone is a molecule. Ozone is a molecule formed by three atoms of oxygen. Ozone. Ozone shield the surface of the earth from ultraviolet. Ozone is deadly poisonous. Ozone shield the surface of the earth from ultraviolet radiation. Ozone. 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 Ozone Hazиваем. Zoon Layer. Ozone. Ozone. Cointimals ozone layer1. Ozone ozone layer1. Ozone layer. Ozone layer4. Ozone layer1. Next For question number 13 and 14 Two statements are given Very important objective Yohan por Yohan por Adversion or reason Wala question Adversion or reason Wala question Jis me bacho Adhikans Confusion Hota Adversion And Question number 13 and 14 Two statements are given One leveled as exertion Two statement Adversion 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 And y el segundo número qué dijo del descryente ёмotentero de Sus Sus Es Sus Sus C este es el sonco y se y se or a reason se denote select the correct answer to this question this question se me se aapco correct correct answer from the codes answer which is 4 codes code A B C and D code día gaya Pahla code A B C and D 4 codes día gaya her question me 4 codes 2 statements and 2 statements may say a code say hoga Pahla both A and R are true and R is the correct explanation of the assertion Both A and R are true yanni ki joh statement diya gya hai assertion or reason woe downo sahih hai and R is the correct explanation of the assertion or joh reason hai reason 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 assertion का correct explanation hai yek option dousra option rhae gha both A and R are true yanni ki assertion bhi saih hai or reason reason bhi saih hai lekin reason assertion ka saih explanation nahi hai pahla saih explanation hai dousra saih explanation nahi hai c option a is true a saih hai lekin r joh woh gilat hai d option a is false but r is true tix this 4 option ko aap pahle copy me kahi pahle note kare joh bhi instruments join kio hai woh charo log pahle is charo option ko e kai alak copy me jaldi se note kare it na ko jaldi se note kare e minit kaa sama dhe raha aap log is ko note kare le pahle copy me note kare kare nai to question joh abhi dhen jayengé aap 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 h jayengé aap yes likhé aap 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 c aap d aap dhen likhé chat box mene dhen jaroor likh dhen aap b c and d c d aap option ko likh pa pahle jaldi se fda foot do Sadiq ¿O qué hachali? ¿O qué? Ya iyi ¿A i y ya no ya ¿No con ¿ono a dí y y Dio Dio y sí que se siente el mismo poco ¿Puedo leer el texto de él? ¿Puedo leer el texto? ¿Puedo leer el texto? ¿Puedo leer el texto? ¿Puedo leer lo leer un texto? ah & ah 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 así ¿Qué es lo que pasa? The sex of a child in human beings will be determined by the type of chromosomes he-she inherits from the father. The sex of a child in human beings will be determined by the type of chromosomes he-she inherits from the father. The sex of a child inherits from the father would be a girl. If the father is a girl in human beings will be determined by the type of a child, then the child will be a child. The sex of a child in human beings will be determined by the type of a child in human beings will be determined by the type of a child. The sex of two children will be determined by the type of a child in human beings. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. ¿Qué es lo que dice? 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 dah caso ¿Qué es lo que dice? Chal y Process of selecting individuals with desired characters by man is called Something Life Process of selecting individuals with desired characters by man is called. और इसका सई ओप्शन है, Artificial Selection, Process of selecting individuals with desired characters by man, जैसी man का नाम आ गया, वो Artificial हो गया, अस्टेएंट यहां, वनका D, Natural Selection नहीं, Natural Selection तो Natural ही होता है, Artificial Selection, Artificial Human करता है, ओके, तर नाउ, Question No. 2, Which of the following pairs are Homologous Organs, इसमें निमलिखित में से कौन Homologous Organs है, खैर इसको तो नहीं पढ़ना है आपको, इसको क्रॉस कर दे रहा है, यह Question को, इसलिए का आपको यह पढ़ना नहीं है, यह Evolution का Question है, गलती से इसमें आ गया, Now, Question No. 4, Cross between a tall pea plant and a short pea plant, resulted in proganese that were all tall plants because, Cross between a tall pea plant, यह Capital Tt है, उसको small tt से cross करा दे रहे है, resulted in proganese that were all tall plants और जब दोनों cross करा रहे हैं तो जो proganese function निमें बन रहे हैं, वो सभी के सभी tall plant हो रहे हैं, Toon, Tallness is the recessive trait, Shortness is the dominant trait, Height of pea plant is not governed by gene T or T, And last है, कि Tallness is the dominant trait, 4 का D option आ गया भी 9 का, Very nice, और देखते हैं, इसका right answer B है, Shortness is the dominant trait, No, 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 B नहीं होगा, D होगा, sorry, Dominant trait नहीं, shortness नहीं, Tallness is the dominant trait, Very good, Tallness is the dominant trait, यहाँ answer गलत हो गया है, D option होगा इसका, And now, Next question, Question number 5, The number of pairs of sex chromosome in the gygote of a human being is, The number of pairs of sex chromosome in the gygote of a human being is, Sex chromosome कितने pair होते हैं जाइगोत के अंदर, एक जाइगोर्ड के अंदर कितने sex chromosome का pair होता हैं, पर अच्छा question है, और इसका answer है, C one pair, क्यों बाबो तो हमने बताया था कि एक जो जाइगोर्ड होता है, जाइगोर्ड में जाइगा और इस 46 chromosome में से 44 chromosome होगा, और दो क्रोमजों जो होगे वो sex chromosome होगे, तो जब दो क्रोमजों जो होगे तो पेर करिये कहिए तो कितना हो जाएगा, वन पेर, वन पेर हो गया sex chromosome और 22 पेर हो गया, ओटो जों ठीक है, टू पेर नहीं हो यार, दो पेर का मतलब चार्थ हो गया, जो नो, सब गाया अंसर गलत हो गया, तू पेर नहीं वन पेर, वन पेर में दो क्रोम जों हो गये, यह जाइगोर्ट है, यह कैस पर मेहाँ पर और एक ओभम है, Entonces, lo mismo, es de 22 es autogome y 1 es sex cromosomía, entonces, lo mismo, es de 22 es autogome y 1 es sex cromosomía, los dos apos de fusión, los dos sonidos, el tamaño de un giágar, el giágoat y el giágoat, y el giágoat es de 22 es que ha quedado, el 44 es un plus 11 es un 2 es un, entonces, el 44 es autogome y el 2 es sex cromosomía, y auto-jome y esto es sex-chromo-jome y esto es sex-chromo-jome 2 hay entonces 1 pair no 1 pair 1 pair no 1 pair naiv ahmad 1 pair very nice now question number 6 a gigote which has an x-chromo-jome inherited from the father will develop into a yes a gigote bena hai us gigote me eek to ovum ho ga eek to ovum me kya raha to 22 plus 1 understood hai ya aur idha se father se jose sperm a raha hai us father se jose sperm a raha inherited from the father us me x-chromo-jome yani ki yi bhi ho ga 22 plus x abh ye dho nho fertilize kar raha to yi gigote ban raha a gigote ban gya to chromo-jome inherited from father will develop into a abh ye dho nho jab jib 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 and x chromogeum inherited from father father se x chromogeum wala esperm a raha hay not ki y chromogeum wala esperm a raha hay yao nhe bata ya bhi hay, ya father se a raha hay, all it question me ka raha hay, yao y mother hay, to mother underestude hay kyunki us mother ke ander yekhi tera ka oven banta hay, 22 plus x father ke ander 2 tera ka bend raha ta, to question me ka dhia ke 22 plus x wala esperm a raha hay, father se, a raha ke jai, ye ovum se fertilize ka raha hai, to jagogeum wanda ho, jagogeum wanda o, jagogeum wanda o, jagogeum wanda ke kya benegi, baby, male ya female, six ka ye very nice girl benegi, very good a tuto, asutos prakaas and naveen ahamad, very good, girl benegi, take a good, and now question number seven a man, a man with blood group a, marries a woman having blood group o, what will be the blood group of the child, o only, a only, a b equal chance of acquiring blood group a, a or blood group o, brava wa chance ho ga, so take a man hai with blood group a, jis ka blood group kya hai, a hai, a man with blood group a, or marries a woman having blood group o, or a female is ka blood group kya hai, o hai, what will be the blood group of the child, child ka blood group kya ho ga, jis ka genotype kya ho jayega, i a, i a, i a, jis ka genotype kya ho jayega, i o, i o, a, i o, i o, ok, also m upon cross kia isse toh ban gaya I A I O phir ye cross kia isse tohye ban gaya I A I O phir sub oi ho ga I A I O phir I A I O one li o one li a yeh sub blood group A hongi church ay yaj day answer ka day raha video na hi seal da babi cha elle tu ra hen in here na used armad chalda video seven kabhi chile jeśli astur Buraka share y 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 ah 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 Ci Bali es presidente Y Compre heit Sí . Ay Ay O Sí encourage I O I I I I I I I I I lo que es lo que es lo que tenemos que ir a ver si lo que es lo que es lo que es lo que si esto es que yo 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 hola Nunca y yo yo je tresEO is la tiempo yo dullé ¿Hay otro quequént keine se confirm que no hay ya. beño por la cuestión. the man with blood group a manages a woman having blood group what will be the blood group of the child así que tú agar mali sagis que agar male a unda blood group a lequeño homo jagas a entonces condecesan me yo bache ho he he lequeño por agar heto jagas a bo pul en que ¿Qué es la progencia de una planta con rincón y una planta con rincón con rincón y una planta con rincón y una planta con rincón La planta con rincón y una planta con rincón y otras 2 T es 1 T es 2 R es 1 R es 1 R es en el gamitado de los genes sonidos ahora los dos apos de fusión se quedó capital T es small t capital R es small r capital T es tall es dominante es small t es small t por entonces lo que es tall es y ahora por R es small r por dominante es capital R se quiera es round aن del todo rond con the all are tall around all are tall with round 16 yeah and such a unity all are short with round 어�an all are tall with wrinkles in all are short with wrinkles she can Chalie answer 10 is diet cancer era radical viet tag around Ahora siguiente Quesión número 9 No interés no le dará Así no le dará No le dará Solo un asunto Buna rara Baja no Buna rara Nave Ahmed If a round green seeded P plant Round green seed If a round green seed P plant Round green Capital R Capital Y If a round green seeded P plant Is crossed with wrinkled yellow Seeded P plant Wrinkled yellow Kisay dikhaya gaya Kisay Thank you All right This is small y Capital R Small y And here Small R Capital Y The seeds Produced in F1 generation en la y y a y 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 ha y y First answer students, give the first answer, or is cancer of Africa? Now, next question. Which of the following is the ancestor of broccoli? The process of evolution of species? This is a question. This is a question. This is a question. This is a question here. y y y y y y y y y ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? ¿Qué es lo que decida el sexo de la child? F1 Generation Do not appear in F1 Generation Do not appear in F1 Generation But re-emerge In F2 Generation Which of the plant A and B are tall And dwarf TK Two plants A and B are So A Characters F1 Generation A That the plant Which look like A The color of eyes Of the person TK Because brown dominant Small B With brown Capital B With brown Okay A cross between Two individuals Result in a ratio Of 9 is to 3 is to 3 is to 1 For 4 2 is to 3 is to 3 is to 5 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 is to